Con el objetivo de identificar a requisitoriados y detectar a personas que utilizan los mototaxis para cometer delitos, la Fiscalía de Prevención del Delito efectuó un operativo en diferentes sectores del centro poblado El Milagro, donde se intervino a 100 choferes que no portaban documentos de identidad ni licencia para conducir. Las faltas que regularmente cometen los choferes de las unidades menores son colocar lunas polarizadas u obstruirlas con imágenes que atentan contra el patrimonio y que implican secuestros y otros actos ilícitos. Durante la diligencia, 30 mototaxistas fueron puestos a disposición de la policía por no contar con la documentación respectiva. El operativo contó con la participación del personal de la DINOES, la unidad de tránsito y la de provee. Este tipo de operativos continuarán en otros distritos de la ciudad. ¡Gracias!